Para que el Centro Paralímpico Nacional de Irapuato vuelva a funcionar, requiere una inversión inicial de 12 millones de pesos, así lo dio a conocer el director de Obras Públicas, Arturo Rochalona. El complejo requeriría dos inyecciones de presupuesto de 6 millones de pesos cada una. Según explicó, se necesitan reparar prioritariamente los suministros de energía eléctrica para evitar que el recinto siga siendo saqueado y así poder identificar si los equipos, el sistema de agua, drenaje, riego y todos los aparatos funcionan o no. Será en esto en lo que se invertirán los primeros 6 millones de pesos. Luego se destinarán otros 6 millones para arreglar el centro acuático, ambas reparaciones se harían para poder detectar qué es lo que fue saqueado o vandalizado. El director de Obras Públicas indicó que lo importante del Paralímpico es el interés que tiene el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio. A este último le corresponde realizar un dictamen de cuánto se requiere para iniciar a operar el centro. Rocha explicó que después de iniciar operaciones buscarán recursos en la federación y en el estado para que conjuntamente con el municipio inicie a encontrar soluciones. Aunque reconoció que faltan cinco semanas para que concluya la actual administración, será complicado que lo termine la administración de Setina Soto. Cabe señalar que el Centro Paralímpico Nacional sufrió su primer robo en mayo de 2014, cuando presuntamente hombres armados amagaron a los vigilantes privados para llevarse el cobre de las instalaciones, así como las pertenencias de los agentes. Después de la primera inspección que acaba de realizar la administración municipal, todo el cableado del inmueble fue saqueado. Ahora para esta zona se requieren 6 millones de pesos para reintegrar el cableado y conectar la luz a todo el inmueble. Cabe señalar que en el 2012 el gobierno de Felipe Calderón invitó más de 370 millones de pesos y a la fecha nadie se ha hecho responsable del inmueble, debido a que el gobierno del estado y el municipio no quisieron hacerse cargo porque no tenían el dinero para el mantenimiento que se requiere, al igual que el gobierno federal actual. Edicto Mínguez, Zona Franca 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 Zona Franca